¡Suscríbete al canal! Estamos en un toque de queda y no me queda más que bajar solo a tu cama ¿Y qué expectativas tienes? Hacer que tengan más talento que yo mis propios genes Que en el futuro hacer niños de bien para que esos bien puedan generar mejores bienes ¿Y cuál es tu granito de arena? Venir a Magdalena y soltar puras rimas buenas Es lo único que tengo, aportarle a esta escena Para poder llevar algo de plata y algo de cena ¿Y eso te basta? La verdad sí me alcanza para mis patas, para mi subasta Me alcanza todo, pero si invierte no se gasta Te lo recomiendo Y eso que no es todo el pastor ¿Es lo único o algo más? Depende de cuántas preguntas tú me harás Tú dependes cuántas señor G contestará ¿Cuál otra más o ya lo mate desde mi primer compás? Última ¿Es la última o falta otra? Depende del formato que me digas Tito No, 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 no lo lamento loco Tú me dices otra Es cristal puro Ni siquiera yo identifico mis patas Ok, cambio, cambio, cambio Señor chef, tu pregunta es tu pregunta Yeah Yo no sé Yo no sé Va a seguir Dios Tres, dos, uno Tiempo ¿Por qué voy a campeonar por tercera vez? No sé, pero si no lo haces esa estupidez No lo confundas conる sedens Yo lo hice una vez Me arrepentí todo un mes ¿Un mes? ¿Pero por qué no te arrepentiste años? Porque es extraño, no me extraño siendo extraño Imagínate, he pasado años meditándome, evitando ser huraño A la otra no te trabes diciendo huraño No me he trabado, esbecil, solamente lo he expresado De otra manera en la que he conjugado Es que no quiero vestigar, pero así estoy acostumbrado Obviamente, si estás ante el rey de las pétricas No sé, él se basa en otras estéticas No me voy a basar en eso Lo mío es diferente, es proceso, tengo un proceso ¿Por qué no respondes con mi misma terminación? Porque me llega el picho, sé que eso no me va a dar más puntuación Solamente es el freestyle, el momento de acción Tú eres artista en su menos expresión Tiempo Perfecto, 4x4, 13 días, comienza Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora, ahora, ahora sí Se lo damos en 3, 2, 1, dale No tengo nada porque soy freestyle No sé que tengo que enseñarle el punto del liricista A pesar de que no me insta Si, ven Traniamente te parto en cualquier pista ¿Vale? Traniamente me parto en cualquier pista Tú vas en ella solo sin chambearas de taxista Te parto en la pista Tengo la pista, tu rapero de insta Tu rapero de insta Oye niño, tú solamente pavasas a jefa al metro Tú no llegas a los viajes que me meco Por eso te pido, este linaje es otro mensaje Disfruta del paisaje del ghetto Yo disfruto de todo el paisaje A diferencia de ti, a mí no me pagan pasaje Hoy no lo entiendes, hoy te toca pagar viaje Y el que te cobre es mi mensaje Pero grítale que te escuchan menos A pesar que no es tu terreno Ellos saben de lo que hablamos Tú pagas pasaje Otro terreno Última No te escuché ¿Tú lo hiciste? No, no, no Tú sabías que no lo hiciste No entiendes loco, ¿qué? No entiendes lo que dijiste Yo soy el master Aquí soy mister ¿Entiste? Tiempo Ay, se fue el corte perfecto con la base Qué loco Bravo en tres, dos, uno Ah, es una réplica Cuatro por cuatro, tres salidas Comienza señor G Ahora después me rápido ¿Tiempo? 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 La mano arriba Todo el mundo con la gordo arriba Gracias, mejor La mano arriba ¿Tiempo? Se lo damos en tres, dos, uno ¡Tiempo! Yo no bruto a veces por eso la demoras Pero alguien fuerte aquí recuerda Te barran, tu me quedas como a dos horas Así que no importa No me importa Lo que digas a cada hora ¿Sabes por qué yo rapeo de cora? Le pregunto eso a mi boca Pregúntale al tórax Le pregunto al tórax Lo malo es que se evapora Y después dice de que con eso no condecora Así que a mí esas huevadas no me elaboran Le pregunto al tórax y la tórax Le pregunto al tórax y la tórax No está dentro de mi garganta La tórax y se atora Pues no aguanta Las palabras que este te saca No entiendes los habas tajoacas Hoy me llevo el respeto de tu gueto Y le paso tu plata Mi garganta sí aguanta Aunque suene algo más rancia Tú no puedes entrar en esta palabra Porque no tienes esa distancia Ni menos el léxico Porque eso solamente Así lo haces una pata Lo que te levanta Lo que lo falta Pero por favor Te recomiendo que encajes muy bien Si no lo entiendo La calidad me suelta tu palabra Y menos tu nivel Parece un profesor Tutor en plena clase Porque no me está enseñando A base de bases No te enseño a base de bases Es otra clase fina Te voy a enseñar clases Por vaselina Así que ponte en esa fase niña Porque aquí no lo que pasa es esparza Tiempo Perfecto, perfecto Jurado no hay réplica Jurado no hay réplica Jurado en 3, 2, 1 Y pasa señor ¡Yay!